El señor Acabe le criticaba que usted haya sacado en los cuadros de Sávez y del Libertador de la Asamblea Nacional y dijo que eran acciones provocadoras y que ellos hubiesen ido a recogerlos con amor. Mira, yo te quiero decir algo. El abuso no fue sacar esas cosas de ahí, el abuso fue que ellos las pusieron ahí. En ningún congreso de ninguna parte del mundo, y en este tampoco nunca, había fotos ni de presidente ni de pseudolíderes políticos. Y menos un retrato falsificado de Simón Bolívar, que Hugo Chávez inventó en una computadora, para lo cual, por cierto, profanó los restos del Libertador. Entonces en la Asamblea Nacional solamente puede estar la bandera, el escudo y el retrato del Libertador de Gil de Castro, que en su vida el propio Libertador dijo que era el retrato que se parecía más a él. No el retrato de la computadora que hizo un gallego a quien le están todavía viendo los honorarios profesionales. Y si me meten cien veces ese Bolívar falsificado, saco ese Bolívar falsificado cien veces, porque yo creo en el Bolívar original, que ellos han maltratado, distorsionado, humillado, hipervertido y destruido. Por una parte. Segundo, Nicolás Maduro, que ponga su retrato en Miraflores, y es que él cree que es muy bonito, en la Asamblea no. Y en lo que se refiere al retrato de Chávez, yo lo he dicho, que se lo lleven para el cementerio, o para Sabaneta, o para que se subió, o para que se subió. Pero en la Asamblea Nacional, no. Le voy a decir algo. En ningún... José Tadío Monaga fusiló al Congreso el 24 de enero de 1848. Entró y a bala limpia mató un montón de diputados, pero no se atrevió a poner su retrato en el Congreso. Ni José Tadío Monaga, ni Juan Vicente Gómez, por Dios, ni Perimen, nadie. ¿Y por qué Chávez? ¿Quién es Chávez? Que le rindan cultos, que sigan sobando el culto necrolátrico, adorando a su muerto, quienes creen el muerto. Las declaraciones fueron obtenidas tras la reunión sostenida entre la Conferencia Episcopal y la nueva directiva del Parlamento, en la que la Iglesia le recomendó al Poder Legislativo abrir las puertas del diálogo para solucionar la crisis en el país. Desde la ciudad de Caracas, Antonieta La Roca, Notiminuto.